Chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a divertirnos con este juego de los personajes de bebés llorones en el episodio número 1. Así que prepárense chicos para comenzar con este juego muy divertido. Y si esta es la primera vez que visitas este canal, te invito a que puedas suscribirte para no perderte de ningún videito. Al mismo tiempo, quiero recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales y pueden buscarme en Facebook como MundoKids360. Así que tenemos a nuestro bebé y ella es Lady. Vamos a darle un baño para que la bebé se sienta muy cómoda. Muy bien chicos. ¡Eso es! ¡Buen trabajo amiguitos! ¡Wow! ¡Mira cómo baila! La bebé quiere dormir, así que vamos a colocarla en la cuna y vamos a esperar a que amanezca para que la bebé pueda levantarse. ¡Hora de comer! Y esta bebé tiene un sueño muy profundo. Intercambia tus estrellas por lo que más te guste. Lady está lista para continuar con esta aventura. Así que vamos a descubrir qué tenemos por acá chicos. Este bebé quiere comida, así que vamos a darle el biberón y Lady se lo ha terminado muy rápido. ¡Yiha! ¡Jiji! Enhorabuena, hemos conseguido una lágrima mágica. Así que vamos a ver en qué podemos utilizar esta lágrima. ¡Qué guay! ¡Wow chicos! Lady tiene un antifaz muy colorido, así que vamos a probarle este de color rojo. ¡Me encanta! ¿Qué les parece este otro chicos? Vamos a ver otro color y encontramos este rosado y este combina perfecto con el traje que tiene. Así que vamos a colocarle un sticker. ¡Qué bonita! Y vamos a cambiar Lady de antifaz y le colocamos este de color morado. ¡Qué guay! ¡Uy! ¡Qué bonita! Lady está muy feliz chicos porque le gustan estos antifaz que hemos elegido. Así que estamos en este parque, en el área verde y vamos a ver que hemos encontrado 15 estrellas chicos. Encontramos este conejito y tenemos a este bebé con un nuevo trajecito de pijama y tenemos ese que es de un conejito. ¡Qué bonita! ¡A jugar! Vamos a darle el biberón de nuevo y así es como este bebé se lo termina muy rápido porque tiene mucha hambre. ¡Sí! Así que este bebé quiere darse un baño. Vamos a colocarle jabón en todo el cuerpo y ahora colocamos un poco de agua para que pueda darse esta ducha. Muy bien chicos, este bebé se ha dado esta ducha y le ha encantado. Estamos en la habitación y así es que este bebé quiere descansar. Y enhorabuena, hemos conseguido un chupete dorado. Vamos a esperar el tiempo correcto para poder utilizarlo. ¡Hemos encontrado una lágrima mágica! ¡Es hora de hacer pasteles amiguitos! ¡Eso es! Vamos a colocar los ingredientes principales para preparar este delicioso pastel. ¿Qué les parece chicos si cernimos la harina y así es como vamos a lograr realizar un buen pastel. Tenemos la estufa lista y tenemos los ingredientes muy bien mezclados. Así que vamos a darle un tiempo de cocción para realizar nuestra base de este pastel muy delicioso. ¿Cuántos pisos quieres que tenga tu pastel? Hemos elegido otras tortas para poder colocárselo en este pastel y hemos realizado un pastel muy delicioso. Vamos a colocarle la cobertura de estos pasteles y vamos a elegir un color que más nos guste para el sabor de nuestro pastel amiguitos. ¿Qué les parece si colocamos estas tortas y vamos a elegir estos colores para este pastel? ¡Vamos con la siguiente torta chicos! ¡Eso es! Tenemos el color lila y vamos a agregarle otro color para que sea un pastel muy colorido y muy distinto. Muy bien chicos, hemos elegido los colores perfectos de nuestra torta de este pastel. Así que vamos a colocarle una cobertura de colorante. ¿Y qué les parece este, chicos? Sí que hay muchas tortas de muchos colores. Y los sabores van cambiando para este pastelito. ¡Vamos chicos! ¡Guau! Hemos logrado completar este pastel con estas coberturas muy deliciosas. Así que vamos a decorarlo. ¿Y qué les parece este, amiguitos? Hemos colocado algunos malmaviscos sobre este pastel. Así que vamos a continuar y vamos a seguir decorándolo. ¿Qué les parece, chicos, si colocamos estas flores? ¡Eso es! Vamos a colocar algunas figuras de nuestros personajes de bebés llorones. Así que hemos decorado este pastel con algunos malmaviscos y vamos a colocar otro, amiguitos. Elegimos nuestros personajes de nuestro pastel y los principales son estos bebés llorones. ¡Guau, chicos! Este pastel se ve muy delicioso y está quedando muy bien. Vamos a ver qué otras decoraciones podemos colocarle. Decolocamos algunas cerezas y entre las decoraciones encontramos fresas también. Encontramos algunas botonetas de distintos colores y sabores y hemos encontrado unos malmaviscos. Al mismo tiempo obtenemos estos chocolates muy deliciosos. Este pastel nos ha quedado genial, amiguitos. Hemos realizado un buen trabajo. Vamos a despedir el videíto de hoy. Espero que les haya gustado este pastel que hemos decorado que se ve tan delicioso. Así que no olviden dejar su like, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho y compartir este videíto con sus demás amigos. Los espero en el próximo juego. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!